La gran lógica de Ark. Comencemos. El tapejara no puede cargar esta rana, sin embargo puede cargar un enforcer el cual es de metal y por ende más pesado. Bueno seguimos, el gran y poderoso Rex no puede romper estas estructuras de piedra ni mordiéndolas ni aplastándolas con su gran tamaño. Sin embargo nuestro amigo el dodo gigante, con la cabeza puede romper estructuras de piedra XDD. Ark tips y trucos parte 2 creo, hoy les traigo al basilisco, el ataque principal de esta criatura da inconsciencia a los enemigos por lo que si le subimos daño puede dejar inconsciente hasta las criaturas más fuertes, eso si asegúrate de que tenga algo de vida porque si es muy débil nuestro basilisco la matará. Espero esto les ayude en algo para ahorrar narcóticos y tiempo. ¿No les molesta el ruido reflectante en Ark? Como el que ven en pantalla, pues les traigo una solución, y es un comando. Esto, escribimos en nuestra consola de comandos r.bloomquality0 y ya estaría, esto sobre todo cuando tenemos base de metal o cuando estamos en la nieve también suele pasar, como ven ya no hay tanto brillo, lo cual es de agradecer para los ojos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Art tips y trucos, parte número, yo que se, bueno el dimetrodon, el dimetrodon funciona como aire acondicionado para incubar los huevos fertilizados pero ojo porque no podrá incubar todos, para mejorar su capacidad de regulación tendrás que subirle daño ml, o daño cuerpo a cuerpo, la verdad este dino es bastante útil, con aproximadamente 1100% de daño, un dimetrodon puede incluso comenzar a incubar huevos wyvern, solo asegúrate de que el huevo permanezca lo suficientemente cerca del dimetrodon, ya que el aislamiento queda disminuye con la distancia, gente les traigo algunos tips vamos a comenzar, por ejemplo estamos montados en una pendiente y hacia un lado hay una gran caída y al otro hay suelo, si nos desmontamos normalmente iremos a la derecha, y moriremos en este caso pero hay un truco para hacerlo hacia la izquierda y esto caramase, el siguiente tip es como evitar el daño de desangrado, de un giganoto por ejemplo, ahí tengo daño de desangrado, pero con leche de wyvern podemos evitarlo, ahí se la doy y el estego ya no recibe daño de desangrado, sigo siendo un cutre xddddd y 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